Pido un fuerte aplauso para el doctor Alemán y toda su comitiva. Darle la gracia, verdad, a Miguelito Meléndez, que es uno de los diputados que está ahí en el terreno trabajando con todos los líderes de este distrito y los diferentes distritos de Managua. A nuestra presidenta departamental, que sin el trabajo y el apoyo de la María Aide, esto tampoco fuera una realidad. A todos y cada uno de los miembros que formamos parte de la junta directiva distrital de este distrito, que fuimos electos por el voto, como dice nuestro presidente de la República, porque ya es nuestro presidente, no es nuestro presidente el doctor Alemán. Entonces, fuimos electos por el voto, por el soberano, como dice el doctor, toda esta directiva fue sometida en unas primarias, la nueva reestructuración de nuestro glorioso partido y aquí estamos y cada uno, para esas personas que me apoyaron, hicimos el trabajo juntos, un fuerte aplauso para nuestro anfitrión, Pablo Mací, que es el líder de este sector, que nos ha estado apoyando. La cedulación de jóvenes, el alto costo de la nueva cédula, el mal estado de las calles y la no reelección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, fueron las prioridades de estos pobladores. No queremos esos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Porque los sacamos de que se van y los sacamos porque los sacamos. Y en esta ocasión, doctor, no solamente los sandinistas. No, solo le voy a decir algo, solo le voy a decir algo. Los primeros son las personas a que usted le dio la mano y se la mordieron. A eso es que hay que sacar de primero y después a los sandinistas, porque parecieran aliados de ellos. La otra cosa que hay que priorizar, y esa sí la miramos fundamental, doctor, hay que agilizar la cedulación de los jóvenes en edad de votar, garantizándole inmediatamente su partida de nacimiento, para que en conjunto y unidos, tengamos un triunfo. Estoy con una preocupación, doctor, que es dos cosas. Primero, la cédula de los jóvenes que no tienen. Segundo, doctor, lo que se está manejando del valor de las cédulas nuevas. Córdoba, usted sabe que yo me he puesto a pensar y he hablado con mis jefes, que son los concejales, la cédula de color que vale 300 Córdoba, yo lo estoy tomando, doctor, como que si fuera un arma de doble filo. Una, la cédula de la mayoría que sacamos en el 96 ya la tenemos vencida. Si a estos señores se les antoja la gana decir, cuando se acerquen las votaciones, el que no tenga cédula nueva no va a ir a votar, porque ya las vencidas no valen. Entonces, doctor, nosotros estamos preocupados por el valor de la cédula, porque nadie tiene mucho, 50 Córdoba para sacar cuando se nos pierde una cédula, mucho menos 300 Córdoba para hacer una reposición de cédula. Necesitamos las aguas pudiales, porque se inmunda la parte de abajo del Jonathan. Aguas pudiales. Necesitamos pavimentar las calles también, pero más urgente es el colegio, el colegio República de Canadá. Necesitamos... No lo había reparado eso. ¿Cómo no, doctor? Pero hay una parte del colegio que es de una nieta de Rubén Darío. Tenemos esos problemas ahí, por eso yo creo que... Colegio República de Canadá. Sí. Necesitamos que este colegio sea un instituto para que nuestros hijos no salgan, ni nuestros nietos salgan afuera a estudiar. ¿Solo primaria ahí? Solo primaria. Necesitamos que haya las tres cosas. Con los recorridos que ha realizado el doctor Arnoldo Alemán, ya son 400 barrios los visitados en toda la capital, en donde se ha podido constatar las grandes necesidades de la población. Las visitas a los barrios son transmitidas en vivo y directo por Radio La Poderosa, en los 700 AM a las 6 de la tarde. Los managuas cumplimos, recibiendo en nuestras comarcas, barrios y distritos, al candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, doctor Arnoldo Alemán, para exponerles las problemáticas que nos afectan. Porque solo él le puede dar solución cuando llegue al gobierno. Vuelve Arnoldo, presidente 2011.